Madrid pasa el testigo a Nueva York de un World Pride que ha dejado huella en la capital española y no solo en calles, fachadas y balcones. También aquí, en las tiendas, textil, complementos o calzado, entre otros, han sido los establecimientos más visitados. El gasto medio, unos 120 euros por persona. En estar con los amigos, en fiesta... De hecho, espectáculos, ocio nocturno, además de bares y restaurantes, también se han visto beneficiados. El retorno de este evento ha sido en torno a unos 370 millones. Muchísimos establecimientos en el centro de Madrid, pues, realmente han doblado su facturación. Los turistas han ocupado los hoteles, estaban al 100% de ocupación. Entonces, si valoramos que los hoteles había habitaciones que normalmente cuestan 80, 90 euros, estaban a 500 euros por noche. Aunque buena parte de los asistentes al World Pride han preferido también otros alojamientos como los pisos turísticos. En el mercado hasta 500 euros se está vendiendo una noche. Anunciar el World Pride de Madrid también ha generado beneficios. Casi 67 millones de euros de impacto publicitario, según una consultora especializada. Los organizadores calculan que unos 390 millones de euros en general se han quedado en Madrid, sin olvidar lo que llaman beneficios colaterales. Barcelona mañana va a tener todo un día 4.000 o 5.000 personas gastando, más todos los que se hayan ido, a Torremolinos, a Málaga, a Marbella. Entonces, todo eso es dinero, dinero, dinero. El turismo LGTB genera en España al año más de 6.300 millones de euros.